Todo era conmoción y hermetismo dentro de esta vivienda, ubicada en el sector de San Isidro de Punín a 10 minutos de Río Bamba, donde Ofelia M. de 45 años de edad fue victimada con arma blanca por su conviviente. Se pudo vislumbrar de que aparentemente habría una presunción del cometimiento de un delito de femicidio íntimo entre la pareja. Según los primeros datos que nosotros hemos podido recabar, la persona habría fallecido por una arma corto o punzante, específicamente un cuchillo, por cinco a seis heridas a la altura de las glándulas mamarias. El atroz hecho de sangre se perpetró frente a uno de sus seis hijos. El hijo de la pareja es un adolescente que pudo observar todos estos hechos, como habría victimado obviamente el padre a la madre. El presunto femicida al parecer se habría tomado veneno para luego huir, aunque dicen sería una coartada, ya que no encuentran el cuerpo. Lo que nos mencionaron de que una vez que apuñalada a su esposa, dice que era que había tomado veneno, el insecticida se llama cañón, dice que ha tomado. No obstante de aquello, hemos levantado aquel indicio, el mismo se encontraba errado. No obstante de aquello, nosotros nos dejamos bajo hipótesis que tienen que ser sometidas a corroboraciones periféricas. Osvaldo, sin lágrimas y de manera fría, dijo que no denunciará a su cuñado, quien víctimó cruentemente a su hermana. No queremos a la larga de hacerlo, pagar la condena, nada de eso. La condena es mucho, nosotros no estamos en contra de nadie, más que todo por mis sobrinos, si es que está vivo, él tiene que luchar, trabajar y hacer el futuro de mis otros sobrinos, nada más. Pero Fiscalía deberá seguir de oficio esta muerte violenta. Al paso de varias horas extraoficialmente, se conoció que el autor del hecho de sangre estaría internado en una clínica privada, en estado crítico. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.